Bienvenidos una vez más al canal de Bienestar y Salud de la Revista Alternativa. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Vicky Movilla. Vicky, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Paula. Estoy súper contenta de compartir este espacio con ustedes. Siempre que pueda hablar de todos estos temas que me apasionan y que sé que les van a servir a ustedes, pues, me pone muy feliz. Encantada. Vicky es Wellness Coach y hoy justamente la traemos como una invitada porque hemos estado revisando en esta ruleta, círculo de la vida, cuáles son esas áreas que pueden incidir en el bienestar y la salud mental. De hecho, cada una de ellas hace la función o sirve como un nutriente que alimenta nuestra vida y recuerden que el bienestar y la salud van más allá de lo que estamos ingiriendo como alimentos, sino aquello que podemos proveerle a nuestra vida en la cotidianidad que puede hacernos crecer, que puede hacernos madurar, que incluso puede cambiar patrones de comportamiento, patrones de pensamiento que no le hacen bien a nuestro sistema, ni a nuestra vida, ni a nuestro entorno y, por supuesto, que pueden empezar a traer un rompimiento de manera que genera un impacto positivo no solo en nosotros, sino también en quienes están alrededor de nosotros. Y hoy traigo a Vicky como invitada justamente en actividad física. Vicky, cuéntanos quién eres, qué haces y luego nos vamos con esos consejos para nuestra audiencia. Dale, bueno, rápidamente, tengo 33 años, soy mamá, esposa, bueno, entre otras cosas. Ustedes saben que las mujeres hacemos de todo un poquito. No me escapo de eso, pero, bueno, ahora mismo me siento muy orgullosa de la comunidad de mujeres que hemos ido construyendo, donde, bueno, digamos que básicamente soy una apasionada por el bienestar, por el ejercicio, por cuidar nuestro cuerpo, pero también, más que cuidar el cuerpo, también es cuidar nuestra mente, nuestras emociones y por eso, pues, creo que estoy aquí en este espacio también para poderles dar algunos tips sobre esto y sobre lo que hemos creado poco a poco en nuestra comunidad. ¿Cómo entiendes la palabra bienestar? ¿Qué significa para ti? Sí, la palabra bienestar yo creo que ha tomado un sentido y una definición diferente, sobre todo desde que soy mamá, porque cuando era mucho más joven, porque aún soy joven, de pronto veía el bienestar, como sentirme bien, estar feliz o verme chévere. Digamos que ahora es un término mucho más amplio para mí, porque al ser mamá, como les decía ahorita, he podido ver y descubrir nuevas cosas dentro de mí que me han llevado a preguntarme realmente de dónde proviene ese bienestar que todos estamos buscando siempre, ¿verdad? Y es mucho más amplio que solamente estar bien con nuestra parte física, sentirnos lindas, atractivas o, bueno, si eres hombre, por supuesto, también aplica para ti. Pero para mí el bienestar realmente es poder estar bien en ciertas áreas de nuestra vida. No quiero decir que siempre vamos a estar al 100, porque no creo que ese equilibrio de estar al 100 en todo lo tengamos todo el tiempo, pero sí poder estar nutriendo ciertas áreas de nuestra vida, como nuestra parte espiritual, mental, nuestras emociones, la parte física, tener hábitos saludables. Todo esto nos va a ayudar a tener realmente un bienestar y que sea sostenible. Hace poco hablaba en uno de los artículos que publicamos desde la revista Alternativa y escribía cómo la salud multidimensional abarca desde la salud de emociones, la salud en la mente, la salud del cuerpo, y hasta las necesidades más profundas que hay en términos espirituales. Y generalmente cuando una persona quiere tener una vida en bienestar o está muy de moda, yo creo que la palabra es de moda o tendencia, que bienestar esté asociado a temas fitness o que bienestar esté asociado a lucir impecable, a tener, bueno, hoy en día se hablan de los índices de masa corporal, cantidad de grasa que tienes, pero yo creo que el bienestar va mucho más allá de eso. Y también sé que la actividad física o el ejercicio puede generar bienestar en muchas más áreas. Tú que tienes a tu cargo alrededor de 60 mujeres con las que entrenas, que direccionas, cuéntame cómo el ejercicio ha podido empezar a migrar en otras áreas de ellas y qué ha generado bienestar a su vida. Y fíjate que en estos cuatro años que he venido construyendo esta comunidad y que han pasado más de 500 mujeres, me he dado cuenta que la mayoría de ellas se acercan a mí buscando algún cambio físico. Es que quizás, no sé, acabo de tener a mi bebé, quiero sentirme o verme como cuando no tenía hijos y esto es algo muy común que a veces se nos queda en la mente. Pero en el camino, y esto pasa muy rápido, se dan cuenta de que hay muchos otros beneficios que trae la actividad física. Y es que solamente el hecho de tú comenzar, cualquier hábito saludable que tú empieces, pero como nos estamos enfocando en la actividad física, solamente decir, ok, lo voy a hacer, empezar a hacerlo, ya esto te da a ti una sensación de logro, de satisfacción, porque estás sacando un tiempo para ti que sobre todo cuando somos madres nos cuesta priorizarnos a nosotras mismas. Y yo me he dado cuenta, porque lo he vivido yo en carne propia, yo creo que yo soy el mayor testimonio en todas las áreas. O sea, yo he cambiado físicamente, pero también mi mentalidad, mis emociones también se han visto muy impactadas gracias al ejercicio. Para mí es un espacio muy terapéutico donde estoy yo conmigo retándome a mí misma, superando miedo, superando, no sé, cosas que pensé que no podía hacer, siendo constante, siendo disciplinada, buscando motivación en otras cosas. Pero para mí tiene un impacto muy positivo en la manera en la que nos empezamos a relacionar diferente con nuestro cuerpo, al ver que somos capaces de lograr cosas pequeñas y cosas más grandes, pero obviamente las cosas más grandes quizás toman un poco más de tiempo. Pero en este sentido, a pesar de que te acerques a mí buscando un cambio físico, que lo vas a encontrar, pienso que el mayor regalo es todo lo que empieza a ocurrir dentro de ti. Totalmente. De hecho, justamente leía y dice que sea, un estudio dice que se ha demostrado que tanto la actividad física moderada como la intensa, incluso por periodos cortos, de menos de 10 minutos, pueden aumentar tanto la esperanza de vida como la calidad de vida diaria. Y quiero preguntarte algún consejo que le darías a una persona que tal vez no tiene los recursos económicos para contratar un entrenador, por ejemplo, qué puede empezar a hacer, o una persona que tiene los recursos pero tiene poco tiempo, qué puede empezar a hacer. ¿Cómo empiezan a dar esos primeros pasos para encontrar ese equilibrio? Esto es algo que me he dado cuenta que pasa muchísimo, muchísimo. Como les decía ahorita a las mujeres, no le vemos como, no digo el valor, sino que nos cuesta trabajo darle como la posición correcta, la prioridad en nuestra agenda, este espacio, y por eso decimos, no tengo tiempo. Pero si te pones a pensar, me he dado cuenta de que a veces nos pasamos más tiempo aquí haciendo scrolling, cuando vienes a ver media hora, una hora, ok, sí tenías tiempo, ok, entonces no quiero, o sea, no quiero decir que no seas una mujer ocupada, te entiendo. Pero creo que lo primero es decir, ok, si tengo tiempo, simplemente tengo que saber usarlo para eso. Pero, ¿qué te podría decir si no tienes el hábito, si de verdad tú dices, si tengo una agenda súper ocupada y no tengo el hábito, obviamente prefiero hacer otras cosas, te diría, arranca haciendo así sea 10 minutos, como tú decías, 10 minutos sí tienen un gran impacto en tu mente y en tu cuerpo. 10 minutos, si no tienes los recursos, en YouTube vas a encontrar un millón de entrenamientos desde 5 minutos hasta hora y piquito. Creo que la mayoría tenemos acceso a internet, claro, entonces qué bueno que podamos utilizar este recurso de una buena manera. Puedes buscar videos míos también donde vas a encontrar entrenamientos de 15 minutos, pero si solo tienes 5 o 10 minutos vas a encontrar en internet entrenamientos de baja intensidad para nivel de principiante, no vas a intentar tirarla toda en el día 1 o en la semana 1 porque te vas a fundir y mentalmente cuando nos colocamos estas metas que sabemos que no vamos a poder lograr, nos autosaboteamos porque claro, decimos, claro, yo no puedo entrenar 5 días a la semana una hora, claro, te la estás poniendo muy difícil, te lo ves lejísimo, claro, lo ves lejísimo y terminas desistiendo porque tienes que empezar poquito a poquito, entonces empieza colocándote una meta realista fortísimo plazo de manera que tú lo puedas lograr y eso te va a ir animando y te va a ir motivando a, bueno, ok, la otra semana, esta semana hice 2 días 10 minutos, la otra semana voy a hacer 3 días 20 minutos y así. ¿Qué efectos positivos genera entrenar diariamente o al menos 3 veces a la semana? Bueno, en la parte física cambia tu composición corporal y esto es algo que la mayoría de las mujeres buscamos en ciertos, sobre todo en ciertas temporadas de nuestra vida, o sea, no podemos negar que el vernos bien nos ayuda a nuestra autoestima, o sea, no podemos quitarle ese poder tan lindo que tiene, tampoco darle todo el poder, ¿verdad?, a nuestro aspecto físico porque eso puede variar con el tiempo y es algo que yo le digo mucho a mis alumnas. Yo no puedo pretender tener el abdomen como lo tenía cuando no había estado embarazada, pero sí, sin duda, tú puedes mejorar tu cuerpo al hacer ejercicio todos los días o por lo menos 3, 4, 5 veces a la semana, tu composición corporal va a cambiar, vas a tener músculos más fuertes, te vas a ver más tonificada que es el look que más o menos todas las mujeres están buscando ahora mismo no quiere decir que en tu caso sea así, tu salud va a cambiar, prevenimos enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas, la osteoporosis porque al tener músculos más fuertes también estamos protegiendo nuestros huesos, también quemamos grasa, bueno, hay muchos mitos alrededor de esto y todo depende también de qué tipo de actividad física hagas, pero así sea que camines 10 minutos al día ya ahí va a haber cambios físicos y cambios también para tu salud. y yéndonos más allá que es la parte que a mí más me impresiona de todo esto es la parte de tu salud mental y emocional. Cuando hacemos ejercicio estamos liberando serotonina, dopamina, hacen que nos sintamos mejor, esta sensación de ok, fue solamente media horita pero durante el día te da una sensación de energía increíble, de lo logré, pude hacerlo, esta resiliencia mental, todas estas cosas que poquito a poquito van nutriendo a ese bienestar que finalmente es el que queremos, no solamente vernos bien sino sentirnos bien, proyectar eso y poder cumplir con todas las cosas que probablemente tenemos que hacer en el día. Justamente dentro de las los beneficios de hacer o practicar una actividad física podemos encontrar reducir la depresión y la ansiedad, podemos encontrar ayudar a controlar el estrés, podemos encontrar las endorfinas o como tú decías inducir a estos efectos de bienestar, de placer que te mantiene vibrando alto y también fortalecer esa autoestima y el fortalecimiento corporal que mencionas. ¿Cuáles son los mitos con los que más te enfrentas y que tienes que derrumbar a la hora de hablar de bienestar? Hay varios. Primero, este tema de que entre más abdominales hago voy a tener los cuadritos marcado. Yo creo que esto ya hay tanta información allá afuera que repetirlo podría ser redundante pero quiero reforzarlo. Realmente eso no es cierto. Yo les voy a confesar algo. De las cosas que más detesto en mis entrenamientos es hacer abdominales. No sé, uno tiene su debilidad ahí y yo lo hago, lo incluyo casi siempre dos o tres veces a la semana en los entrenamientos. No podemos dejarle todo el peso al entrenamiento. Sí es importante hacer abdominales para fortalecer porque tu cuerpo todo de manera integral tiene que estar fuerte y el core que es la parte central que incluye el recto abdominal necesita estar fuerte para sostener el resto de tu cuerpo, para tener equilibrio, estabilidad, etc. Tener un abdomen espectacular marcado pero tener una gran capa de grasa por arriba que te lo está cubriendo. No quiere decir que no tengas abdominales. mira lo de zumo. Una fuerza increíble en el core para hacer esos movimientos. Claro, tienen una capa de grasa por arriba que no deja ver. Entonces, esto se logra con la alimentación. Hay muchos estudios y yo misma me he dado cuenta de que esto va más en la alimentación. Mito número uno, no te tienes que matar haciendo abdominales. Haz dos o tres veces a la semana, incluye dos o tres ejercicios de abdomen y en una alimentación adecuada para tus objetivos. Segundo, las pesas me van a hacer ver como un hombre. Falso de toda falsedad. Si te reto a que haces un buen peso. Es prácticamente imposible que una mujer, a menos que estés utilizando sustancias que aumenten tu testosterona y todo esto, te vayas a poner como un hombre. Las mujeres que tú ves así no lo han hecho, no han llegado ahí primero de un día para otro, segundo, de una manera natural. Sí te recomiendo muchísimo el trabajo de fuerza, el entrenamiento de fuerza que es con mancuernas porque eso es de lo que más te va a ayudar a fortalecer tus músculos, a perder grasa. Te aseguro que no va a pasar al contrario, te vas a sentir más sexy, más fuerte, más linda, más resistente. Y lo tercero, podría decir rápidamente que entre más ejercicio hago, mejor. Esto es falso, tú puedes hacer media hora de entrenamiento bien hecho, una hora de entrenamiento bien hecho que créeme que va a ser suficiente. No necesitas tener más de una hora de tiempo, no necesitas hacer 50 ejercicios, no necesitas hacer tu entrenamiento y después una o dos horas de cardio, no es necesario. Si haces un entrenamiento efectivo, que esté bien estructurado, que tú lo hagas a conciencia, con el peso adecuado, que esté acompañado de una buena alimentación, te aseguro que va a ser suficiente. cuéntale a nuestra audiencia qué consejos le daría o cómo podrían estructurar una semana de ejercicio. Creo que uno de los cuestionamientos más grandes es no sé qué hacer. Sí. Hice pierna, hice brazo, hablo en un formato muy coloquial del día a día cuando nos enfrentamos a unas máquinas o hacer algún tipo de deporte y ahora qué hago. Claro. De manera general, yo te podría decir, para mí es muy importante trabajar todo el cuerpo. Nuestro cuerpo funciona como una máquina perfecta. O sea, yo no puedo pretender estar fuerte en mis piernas y tener mis brazos débiles porque eso de alguna manera te va a afectar. Entonces tenemos que entrenar todos los músculos de nuestro cuerpo, pecho, al igual que las pantorrillas, al igual que la cola, al igual que hombro, bíceps, todo. Ahora, si vas a entrenar cinco días a la semana, que para mí el lunes es el primer día de la semana, digamos que oficialmente, y yo necesito mandarle esa señal a mi cuerpo y a mi mente de que ya esto arrancó, vamos con todo. Si tú eres de ese equipo, puedes hacerlo así. Lunes hago pierna, enfocado más que todo en la parte anterior, o sea, cuádriceps, ¿verdad? Más que todo enfocado en cuádriceps. No quiere decir que no vayas a sentir el trabajo en glúteos, puede que también lo sientas, pero sí hay ejercicios que están más enfocados en cuádriceps. El día dos, hago bíceps, hombros y abdomen. El día tres, hago glúteos, que es pierna, pero con más enfoque en glúteos. El día cuatro, hago espalda, tríceps y abdomen. Y en el día cinco, hacemos una clase de cardio súper chévere. ¿Qué me gusta hacer a mí? Combinar también para no aburrirte. Y por temas de tiempo también, vuelvo y les digo, somos mujeres ocupadas, que tenemos muchas cosas que hacer y no siempre tenemos el mismo nivel de energía. Aquí aplica también el tema hormonal de nuestro ciclo menstrual y todo esto. no siempre tenemos que entrenar a la misma intensidad. Entonces, me gusta variar el tiempo de los entrenamientos. A veces hago entrenamiento de 20 minutos, otros días de 30, otros de 40 y otros de 60 minutos. ¿Por qué? Porque sé que a veces necesitamos tener esas opciones. ¿Cuántos días necesitas para crear un hábito en el ejercicio? ¿Los mismos 21 días para todos los hábitos? ¿O crees que con menos tiempo puedes retomar, por ejemplo, para aquellas mujeres que han dejado hacer ejercicios crees que con una semana podrían retomar la práctica? Yo creo que una semana no es suficiente. Por algo está este tema de los 21 días. Yo creo que mínimo esos 21 días. Siendo constante. No necesariamente tienes que hacer todos los días. Los 7 días, pero sí por lo menos que hagas los 5, 20 minuticos, 15 minuticos, pero que ya tu mente y tu cuerpo digan, ok, esto ya hace parte de mi rutina. Mínimo 21 días. Yo te diría que tres meses que tú estés constante tres meses que te puedas tomar dos días a la semana para descansar, sea sábado y domingo o si, no sé, el miércoles no pude entrenar. Me tomo ese día de descanso y el sábado hago la rutina que no hice. Pero sí, para mí es importante. Obviamente, cada cuerpo, cada persona, cada mente es diferente, pero yo te diría que mínimo un mes, mínimo un mes, en mínimo un mes ya tu cuerpo dice ok, porque ya lo empiezas a sentir y te empieza a dar una satisfacción tan increíble y no quiere decir que esta motivación te va a durar. Yo llevo 12, 13 años haciendo ejercicio y hay días que yo me paro y digo no quiero hacer nada y a veces yo escucho mi cuerpo y a veces les digo hey, olvídate, disciplina, ahí es donde la palabra disciplina cobra valor. No puedes dar por sentado que después de un mes ya todo va a fluir, no. Esto es un trabajo constante. ¿Una mujer embarazada puede hacer ejercicio verdad o mínimo? 100%. Obviamente antes que mi consejo va al consejo de tu médico, de tu ginecólogo o ginecóloga, hay casos de casos, hay casos donde a las mujeres les toca estar en reposo y no vas a ir por encima del profesional que te está atendiendo a ti, pero tengo muchas de mis alumnas, incluso yo, he hecho ejercicio antes, durante y apenas termina mi proceso de postparto, tomo enseguida, he sacado programas específicos para embarazadas. Aquí el enfoque es mantenerte saludable, evitar picos de subidas o bajadas de peso, evitar dolores que sobre todo se presentan en la zona lumbar, fortalecer el suelo pélvico que te va a ayudar si quieres tener un parto natural, te va a ayudar muchísimo si quieres tener un postparto donde te recuperes más rápido, genial, si lo puedes hacer. Un entrenamiento bien guiado simplemente con ciertas modificaciones. No te recomiendo que saltes ni que hagas un deporte que nunca has hecho. Consejo para alguien que quiere iniciar una vida de ejercicio, ¿cuál es el primer consejo? El primer consejo y para mí el más importante, ser flexible contigo misma, tente compasión, no todo se va a dar como tú lo tienes en tu mente, a veces creemos que porque arrancamos el día uno al día dos vamos a estar igual de motivadas, no, o sea, van a haber obstáculos como cualquier cosa que emprendas en la vida. Vive tu proceso, sé compasiva contigo misma, entiende que tú estás comenzando y que no puedes pretender verte como te quieres ver después de 20 años de sedentarismo, después de un postparto, no vas a lograrlo en uno, dos, tres días ni en uno, dos, tres meses, hay cosas que te van a tomar tiempo, paciencia, ser constante, si no pudiste hacerlo hoy, mañana es un nuevo día, ten metas claras, metas a corto, mediano y largo plazo, las metas a corto plazo son espectaculares porque son las que te van dando ese, el logro, claro, que lo necesitas, ten claro que hay cosas que vas a conseguir a mediano plazo y ten claro que hay cosas que son a largo plazo, pienso que también el tema de las expectativas para nosotras las mujeres es clave, hay mucha gente que me dice yo quiero tus piernas, quisiera decirte cómo lo vas a lograr pero tu fisionomía, tu composición corporal es diferente a la mía, es necesario aprender a abrazar, claro, y hay cosas que tú vas a poder mejorar, hay cosas que nunca van a cambiar y yo lo acepto y ahí es donde va este tema del amor propio, ok, me acepto con mis cosas buenas, las no tan buenas, las que puedo cambiar, las que no puedo cambiar, ahí yo pienso que empezamos a ganar una libertad increíble y de ir hacia mi mejor versión, no hacia tu mejor versión porque te vas a frustrar, o a replicar, replicar una versión que no quieres no, no, te vas a frustrar horriblemente, nunca vas a ser otra persona, tú no tienes el enfoque correcto, la convicción correcta de por qué lo estás haciendo, la constancia, este tema de ser flexible porque van a haber temporadas de tu día donde no vas a poder hacer la misma intensidad de ejercicio, van a haber muchas cosas pero cuando tú tienes claro por qué lo estás haciendo y hacia dónde vas, este camino se va a hacer mucho más placentero porque la idea es que se vuelva un estilo de vida, no algo de hoy, no algo de una temporada sino para toda la vida. bueno, muchísimas gracias Vicky, hoy sé que son 500 mujeres aproximadamente las que han pasado por cada una de estas mentorías, yo creo que es una mentoría porque no es solamente guiar cómo hacer el ejercicio sino cómo cambiar hábitos, cómo cambiar patrones de comportamiento, cómo incluso empezar a ver con una nueva visión hacia dónde se puede aproximar esa vida de bienestar porque hay personas que ni siquiera alcanzan a dimensionar lo que pueden lograr y esto es un mensaje para todas aquellas personas que han estado encapsuladas o tal vez en alguna cárcel mental de no poder de no sé retomarlo de tal vez nunca voy a alcanzar esos objetivos o que tal vez ni siquiera han dimensionado que pueden tener un hábito saludable así que gracias Vicky y quiero invitarlos a que tomen la decisión de hacer ejercicio 10 minutos 20 minutos 30 minutos pero inicia que creo que ese es el primer paso para poder lograrlo un saludo y un saludo de tal de tal y que de tal de tal